Muy buenas tardes ya les estoy dando la bienvenida A otra entrega de Sobrevivir en Miami Un programa que pretende hacerles llegar lo difícil del arte de vivir Y algunas veces sobrevivir en esta ciudad siendo artista Este es un programa patrocinado por Jolie Plastic Surgery Hoy con un invitado súper especial Porque es un excelente actor Un excelente amigo Una excelente persona Y un tipo al que admiro, quiero y respeto muchísimo Bienvenido, Mijail Mulcahy aquí a... Pues me vas a hacer llorar Y yo soy de lágrimas flojas Así que muchas gracias a ti Mijail, yo siempre empiezo Todas estas entrevistas con la misma pregunta ¿Cómo y cuándo saliste de Cuba? Salí de Cuba... Bueno, definitivamente tú dices Definitivamente fue en el 2003-2004 El canal RCN de Colombia fue a Cuba a hacer un casting para una telenovela Yo precisamente tenía unos rollos de eso Me estaba medio divorciando en esa época Cosa que me ha pasado dos o tres meses de la vida Pero... O sea que la cabeza no estaba muy centrada Y me llama Albertico Puyol Y me dice Oye, estás buscando un actor de 20 y pico o 30 años Parece Y yo, bueno, ok, ok, en el Hotel Nacional Y bueno, pues nada No tenía muchas ganas de ir porque estaba... Me fui, hice el casting Y me dice la persona ¿Por cuánto dinero tú te vas para Colombia? Y yo, para mí era, imagínate, viviendo en Cuba Y yo, estás hablándome en chino O sea, olvídate de eso No, 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 no Es que te necesito el jueves allá Y yo, pero esta gente está en loco O sea, como... Oye, tú sabes que estás en Cuba, ¿no? Aquí no se puede... Hoy es domingo O sea, esto de que nos vamos el jueves Eso no existe Que hay un pasaporte Como una cosa que hay que hacer Una cola que hay que hacer No sé dónde Unos sellos Compadre, que el jueves necesito Bueno, dame el teléfono de tu casa Y yo, te llamamos el martes Me fui para mi casa Y el martes Yo no creía, pero estaba así Mira, no salí de la casa Mirando el teléfono todo el tiempo Y suena y me dice Mira, vete a la Embajada de Colombia Para que te pongas la visa en el pasaporte Para que viajes el jueves Y yo, bueno Me fui a Colombia a hacer un proyecto En esa época se fue Abelito Rodríguez también Nos fuimos prácticamente a la vez Ese proyecto no se dio El director estaba buscando a una actriz Y de casualidad Yo tenía una foto de Jacqueline De la mamá de mi hija En la billetera Y le dije Mira a ver si es esta actriz Y sí, perfecto Al final terminó Jacqueline Trabajando en el proyecto Que iba a trabajar yo No trabajé Me quedé ahí En ese canal Con un supuesto contrato De exclusividad Que iba a tener Hasta que llegara un trabajo Que nunca llegó Y terminé trabajando En el canal de la competencia Que era Caracol Televisión En esa época Y a partir de ahí O sea Tuve 11 años en Colombia Seguidos Trabajando Bueno Tú en Cuba Tuviste una carrera Súper exitosa La que pude La que pude Pero bueno Exitosa Tierra Brava Telenovelas Teatro Cine La primera película Que hice yo En el cine cubano La hice contigo Sí, es cierto Luego en Colombia también Muchos éxitos Muchas telenovelas Muchas cosas Hiciste muchísimas cosas ¿Cómo caes En Miami? Mira Fue una etapa Que estaba En Colombia Se puso malo En esa época Finales del 2012 2013 No había mucho trabajo En esa época Tú sabes que hay Momentos que Mi papá Fallece mi papá Y entonces me coge Como un down ahí Emocional No estaba muy bien De dinero tampoco Y dije Me va a tocar Me toca volver a empezar ¿No? ¿Y lo hago acá? ¿O será que me voy a Miami? Toda mi familia Viva acá En el municipio especial Y entonces dije Yo vengo Bueno Yo vengo de un pueblo Mi mamá Ves de un pueblo Que se llama Bauta Que es el pueblo Más gusano del mundo Ahí hay una anécdota Que Fidel fue una vez A buscar dinero Para Movimiento 26 de Julio Y le dieron una peseta Para que se montara en la guagua Y se fuera para La Habana Todo el mundo De ese pueblo Vive en Miami Entonces Y ahí me crié yo Vine A Miami Había Hablado Con una empresa Que se llama Benevisión En la que tú trabajaste También hiciste Y varias cosas Y de esas cosas De la vida Que salen como mágicas Así Uno sin saber Me empieza A salir Una novela En Benevisión Y ya Pero ya vine Con la decisión De vivir Yo Nunca había pensado En vivir en Miami Incluso viviendo en Colombia Yo decía Yo no voy a ir A vivir en Miami Bueno También Había venido de visita Un par de veces Pero El tema del trabajo O de la falta de trabajo De los actores De 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 venir y tenerla En la mente Si me voy a tener Que dedicar a otra cosa Todos esos tabúes Que no existen Que a la larga Uno Nunca digas nunca Porque al final Mira donde termine Y estoy feliz Este es un lugar Donde uno vive Tranquilo Vive feliz Vive Te gusta Miami Me gusta Miami Para vivir Me gusta mucho Ahora Sigo trabajando Aquí Y por fuera Muchas veces Pero me gusta Para vivir Creo que es un lugar Que No es perfecto Más Más se acerca A lo que simplemente soñé ¿Tú crees Esa Eso que se dice De que Miami Es el cementerio De los artistas Yo creo que eso Es un Bluff Tú sabes que Todo el mundo Viene detrás Del sueño americano Y el sueño americano Son tres trabajos Y con sueño Todo el día Exacto Pero cada cual Hace lo que quiere hacer Este país Te da la posibilidad De poder hacer Lo que tú quieras hacer Yo creo que Que la El problema En el caso actoral Nuestro Toda la industria Es diferente Mi mujer es músico Entonces me permite también Estar un poco cerca De la parte musical Las oportunidades Creo que son las mismas Para todos Lo que pasa es Que nosotros No tenemos un país No tenemos para dónde irnos Y eso es mucha diferencia Esa es la diferencia Esa es la diferencia Yo no creo que podemos Culpar a la ciudad Culpar a la gente Que hace eso La culpa siempre es de la gente No es de los lugares Uno se va a los sitios Con la mierda Que tiene uno Y esa mierda Uno la arrastra De un lugar a otro Pretendiendo Que la magia exista La magia está dentro De uno también Y lo que te decía Claro Nosotros estamos Peor que los otros Porque Un actor De cualquier otra Nacionalidad No tiene trabajo En Miami Y se puede ir A su país Nosotros no Porque en el caso En que puedas ir ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Entonces es complicado Esa parte es complicada Y marca la diferencia Brutalmente Brutalmente Porque Porque los viles Siguen corriendo O sea Los niños Siguen creciendo Por lo tanto No se pueden poner La ropa que se ponían Hace tres meses En fin Y yo creo que eso es Esa es la parte más dura Unido a A que Esto es una ciudad Que ha crecido mucho Y artísticamente también Pero inicialmente Es un balneario Es un lugar de descanso O sea No podemos Culpar al sitio Porque entonces Le estamos pidiendo Peras al Olmo Y yo creo Pero creo que sí Que mereceríamos Tener Más oportunidades Yo creo que los cubanos Igual que gente De otros lugares Hay mucha gente Talentosa Creo que a veces No No tenemos el apoyo Suficiente De nuestra propia gente Sobre todo De nuestra propia gente De nuestra propia gente Que es Sin chauvinismo Lo digo Pero creo que Que hay que apoyar O sea Tú eres de tu casa De tu esposa De tu silla Primero Además es que Cualquier artista Mexicano Colombiano Tiene su público Que lo apoya Incondicionalmente Inclusive le guste o no Hay gente que apoya A gente que en su país No le gustaba Pero por estar fuera De su país Claro Se identifican La añoranza Mira fulano De tal que estaba Y comienzas a amar A ese artista Porque vive precisamente Fuera del lugar De donde viene Pero es tu gente Exactamente Yo creo que el rollo Pero ahí entra A jugar el rollo Político Siempre Que es Hay como Una herida Obviamente No sanada En los cubanos Que no te permite Del todo Apreciar El que lleva Muchos años Dice No, no Yo llevo 40 años aquí No quiere De cierta manera Saber nada Y yo no tengo Nada que ver Con eso Exactamente La diferencia De usted y mía Es que yo vine Hace 10 Usted vino Hace 40 Pero estamos Por la misma causa Entonces Y yo creo Que eso es un daño Inconsciente Y consciente Que nos han hecho A generaciones Y generaciones Que no permite Que podamos Volar Y podernos decir Oye que bien Compadre Que cuesta Esa división Que nos han creado Y que tienen que pasar 50 años más Limpios Para que se quiten Como decía Mi mamá siempre dice No te preocupes Lo malo son Los primeros 58 años Después Después no se acostumbra Pero es difícil eso Mijail Tú eres un actor Que eres Energía pura Tú Pase lo que pase Siempre estás jodiendo Siempre estás riendo Siempre estás trabajando Siempre estás moviéndote Yo No te he visto Tranquilo y sentado Creo que te he visto Una vez Y porque Estaba bravo O porque estaba obligado De dónde Saca Mijail Esa energía Para seguir adelante Pase lo que pase Yo no sé Compadre Yo Soy un tipo Una persona normal Obviamente Y me deprimo Y me decaigo Y me Yo soy un tipo En realidad En el fondo Inseguro Ingenuo Y de las Si tú me dijeras Qué característica Yo No quisiera perder Nunca Es la ingenuidad Y la capacidad De pensar De que todo Puede ser posible Aunque no lo sea Pero el día Que yo pierda eso Bro Me acuesto dos milí Prefiero no despertarme Porque Esa es la razón De vivir Yo soy un tipo Que me ilusiono En la baldosa esta Y en dos segundos Ya yo estoy pensando Lo que eso puede ser Aunque no sea Al final Obviamente Porque la vida No es como tú La sueñas Sino como es Pero Me cuesta Quedarme quieto Me cuesta Decir Ya no más Ya no va a haber otra cosa Me reinvento Todo el tiempo Me Y creo En el vaso Medio lleno No medio vacío Siempre Yo creo Que las cosas Pasan por algo Que nada es casualidad Creo que Que incluso Las cosas malas De la vida Y las malas noticias Depende de como se miren Porque uno no entiende Lo malo en el momento Que está pasando Lo entiendes tiempo después Cuando viene algo muy bueno Y tú dices Claro Conras Lo que pasa es que Cuando te toca comerte la mierda Es muy difícil pensar en eso Y yo me la he comido Muchas veces Yo me he comido La que me toca a mí Y le he metido la cuchara En el plato de al lado A mí Yo he sido un comemierta Pero yo soy así No puedo ser de otra manera No puedo ser de otra manera No sé vivir de otra manera Cuando me puse A buscar cosas tuyas Para esta entrevista Vi Revisando una entrevista Que te hicieron Si mal no recuerdo En diario Las Américas Imagínate De qué tiempo Es la entrevista Que te preguntaban Planes futuros Y tú decías Bueno estoy Estoy enseñando una obra De teatro escrita Y dirigida por Alexio Valdés Que se llama Oficialmente gay Imagínate De aquí De esto voy a sacar dos preguntas Una ¿Esperabas el éxito Quiero hacer esto? Monstruo, monstruo, monstruo Así como habla él Tú sabes Míjate esto Y la leo Pero no la leí Me pareció chévere Súper simpática Con esa cosa Que te llega algo Como cubano Que tú tienes Costumbrista Así Pero igual todavía Yo estaba allá Llego a Miami Y me dice Vamos a hacer la obra Aquella que te mandé Y la empezamos a ensayar Bueno tú Formas parte de eso Siempre Formaste parte Tú creo que eres El único que ha hecho Más de un personaje En la misma obra Y todos sabíamos Que podía funcionar mucho Pero lo que fue Fue un fenómeno O sigue siendo Un fenómeno brutal Es una obra Con una energía De ese tipo De la que tú hablabas Súper constante Y súper Yo llegué a hacer 210 funciones De oficialmente gay Me Tengo una herida Aquí en la frente Por oficialmente gay En una función Allá Esto fue en Tampano En Westpam Beach Eh Un accidente que tuve En el medio En el medio Me tocó salir Y me tocó Y cuando entra Sale Todo lleno de sangre Pero que pasa Y además Si yo la función Casi me susurraba Yo no puedo hacer Yo no puedo ver sangre Yo no puedo ver sangre Y todos decíamos Que buen actor Que buen actor Cuando me quité Que el trapo Era polifemo Tenía la frente así Que horror Pero Le agradezco mucho Creo que fue Creo que los actores Hacemos trabajos chéveres Con las buenas oportunidades Con las buenas oportunidades Porque Que en eso también Son pocas Uno no hace Todos los personajes Que quisiera hacer Obviamente Pero Pero oficialmente Ese personaje Que ahora lo haces tú Es un gran personaje Te da la posibilidad De como actor De votar Una serie de cosas Lo sigues haciendo tú Y yo exactamente lo mismo Que tú haces Tú eres un gran actor Tú eres un tipo Muy talentoso Siempre te lo he dicho Y lo has demostrado No solo aquí Y en Cuba Sino también Y está bueno Nos vamos a caer a besos Aquí los dos Echándonos por flores En España Y en todas partes Voy para mi segunda pregunta De aquí De esta afirmación Ahora ¿Por qué dejaste trabajar Con Alexi? No, yo no he dejado Bueno No, yo no he dejado trabajar En oficial Esa pregunta ¿Tiene algún Algún sustento? No, lo digo Porque la gente Siempre tiene esa malicia Oye, pero pasó algo Señores, no pasó nada O sea, sencillamente En la vida hay ciclos Yo Tengo un hijo De 10 años Tengo dos hijos Camila que tiene 20 años Y Samuel que tiene 10 Yo voy de 10 en 10 Creo que ya me toca Ahora Ya te estás tocando Sí Me toca El holguito Ahora Pero Mi hijo vio en Colombia El más chiquito A mí se me dio La posibilidad De hacer una serie Incluso hice La serie de Celia Cruz Haciendo oficialmente Viajaba los lunes Y regresaba Los jueves Durante 4 meses O sea Yo me subí al avión Y el piloto me decía Pipu Óyeme Nos tenemos que ir Yo era el que repartía Las galletitas En el avión Y casi me muero Buenísimo Porque fue una experiencia Maravillosa Pero Brutalmente Desgastante Pero Me salió un proyecto Que está en Netflix Que se llama Sobreviviendo Escobar Y era la posibilidad De irme a Colombia A hacer esa serie Y de estar un tiempo Largo Con mi hijo Más chiquito Y como dice Coca-Cola Mata café Me fui a eso Y ha hecho 210 funciones Me costó Porque de verdad Uno no sabe Lo que eso significa Hasta el momento En que te separas De esa historia Porque era un equipo Humano Chévere No voy a decir Lo que siempre Se dice Yo no soy una persona Que dice nada Por compromiso Yo creo que las cosas En general Fueron muy buenas Creo que hicimos cosas Muy buenas Creo que Y lo demuestra El resultado del trabajo Tú lo dirás también Que uno tiene Sus diferencias Esto es un Un trabajo de roce Brother Donde Tú tienes un criterio Y yo tengo otro Y nunca nos vamos A poner de acuerdo Nos pasa con nuestra pareja Con nuestros hijos Pero no tuve ningún problema Incluso El propio Alexis Después me propuso Trabajar en otra hora Pero no pudimos Por una cuestión de tiempo Ahora me dijo Que Que si quería doblar Que cuando él No pudiera Y estamos ahí En esa situación Yo soy un tipo inquieto Como tú dices Y a mí me cuesta Estar mucho tiempo En el mismo sitio Fue una temporada De dos años Y llegó el momento De hacer otras cosas También Eso es lo que pasó Pero le agradezco mucho Porque de verdad Esas obras Oficialmente gay Y el peo Era como hacer Una telenovela O algo así La gente en la calle Te conocía por el teatro Y yo me acuerdo Un día que salí del teatro Así Cansado Y pasa un tipo En un carro Por la noche Y me dice Muscadillo Dime Maricón Y yo Pero el sábado Digo Mijo Nada más Vende Porque la gente Es brutal Tú sabes que ahí Va Un montón Tú te encuentras De todo Miami Y a mí es como Es un zoológico fascinante Porque tú tienes Hay una señora Un día en una función Carlos Cruz Se ríe mucho De ese cuento Y estamos saludando Todavía la obra No se ha acabado Y la señora Tiene un mojito En la mano Y se estaba tambaleando Y me dice Oye Yo era amiga De tu padre Yo era amiga De tu padre Y me hablaba así Y le dije Si pero suéltame Y deja el mojito Porque te vas a encontrar Con él la semana que viene Entonces era Muestras de cariño De todo tipo Y opiniones Porque Vinimos a Impusimos Siguen imponiendo Ahí Un teatro En Miami A un público Que muchas veces No está acostumbrado A A la cosa teatral Y la gente te grita Cualquier cosa Y se meten en la obra No, no, no Yo vi cosas ahí Muy simpáticas Pero también Me divertí mucho Me divertí mucho Y fue una etapa Que recuerdo Con mucho cariño Vivimos en teatro Sí Cosa que es casi imposible No en Miami En el mundo entero Entonces eso es mucho De oficialmente ahí Te fuiste a Colombia A hacer Sobreviviendo a Escobar Y desde Colombia Vuelves a Miami A hacer Con la mega ¿Cómo se llama? Esta noche sí Esta noche sí ¿Qué pasó con ese programa Que además fue Como el principio Del fin De este fin Que viene siendo El fin del canal Bueno, no fue mi culpa No, no, no Yo estoy completamente seguro Mira, yo me fui A hacer la serie Cuando inicialmente Me proponen Me proponen 12 capítulos De la serie La serie eran 60 Y cuando llevaba Un mes y medio Grabando El productor me dice Tú te puedes quedar O que iban escribiendo Tú sabes Tú has trabajado allá Sabes cómo va funcionando eso Yo sí, sí Hasta febrero Te puedes quedar Y yo perfecto Y de los 12 Ya íbamos en 45 capítulos De la serie Porque el personaje Lo fueron convirtiendo Un poco ahí En la parte antagónica De eso Y como él me dijo Hasta febrero Mega me hace la propuesta Yo quería Tenía el sueño De hacer un show Tipo así Como estos shows Que hacen en los canales locales Sueño que ya Cumplí Y que me di cuenta Que yo no sirvo Para hacer eso O sea, de verdad Yo soy Creo que yo soy un actor Yo tengo que actuar Que en eso No quiere decir Que uno no lo pueda hacer Lo hago Pero creo que no soy tan bueno Haciendo eso Sinceramente No, yo creo que también Por lo menos en el caso Específico De este programa Creo que también Se hizo un invento Claro Ahí te voy a Ahí vamos a llegar Claro Si lo vas a hacer Tiene que estar cortado A tu medida Claro Y esa era la idea Yo incluso tenía cosas Hablamos una vez De ideas que quería hacer Con unas miniseries Y con unas cosas Todo más basado En la parte actoral Esa posibilidad no se dio Yo regresé antes de tiempo Me perdí El final de la serie No me arrepiento Porque es una decisión Que uno toma Y yo trato De no arrepentirme De las cosas que haga Incluso aunque las decisiones Estén mal tomadas Cosa que me sucede Casi siempre Pero al final No se dio la posibilidad De hacer lo que yo quería hacer Vamos a decir Que porque Ellos no confiaban Porque yo No tenía una experiencia En ese tipo de show Yo entiendo También Nadie tiene que confiar En algo que no Esté convencido Al final El dinero es de ellos Y la posibilidad Fue como Reinventar En ese mismo show Que tenían Una cosa Que no Que no funcionaba Ya Y que querían Yo creo en el fondo Intentar salvar Pero que ellos sabían Que no iba a pasar nada Y hicimos lo que pudimos Yo creo que hice Lo mejor que pude Dentro de esas posibilidades Pero ya te digo Ese es un sueño Que ya Algo que hice Y que no creo Que volvería a hacer No por nada Ni por un mal recuerdo Ni por nada Sino porque Sinceramente Creo que Que ese trabajo No me sale tan bien Como los personajes Que hago Discúpame Que 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 No esté de acuerdo contigo En ese momento En eso Yo creo que Yo creo que Una persona como tú Con tus capacidades comunicativas Que además yo te he visto Yo sé como tú eres Cuando eres Cuando estás en tu salsa Y con tus capacidades De mover gente Y que la gente te escuche Tú te pares Tú empiezas a hablar Y ya Se cayó todo el mundo Porque todo el mundo Te escucha Se ríe Tienes todas las posibilidades Para hacer ese tipo de trabajo Lo que creo Es que se equivocaron En no hacerte un formato A tu medida Y quitar lo que no funcionaba Y coger y decir Ok Esto se va Entra Mijail Y se hace este programa Para él Y creo que es una cosa Que se hace mucho O que no se hace Nunca En esta ciudad Exacto Se trabaja con las cosas Yo tengo Siempre digo una cosa Robert Las cosas Hay dos maneras de hacerlas Hacerlas bien O hacerlas mal Y te demoras el mismo tiempo Entonces ¿Por qué las vamos a hacer mal? Hagámosla bien desde el principio O intentemos hacerla bien Desde el principio Vamos a ahorrar tiempo Vamos a ahorrar dinero Y vamos a llegar A un supuesto resultado Lo más rápido posible Carmen Maura La actriz española Le decía Un productor Yo no la contrato a usted Porque usted es una actriz muy cara Y ella dijo No Yo soy una actriz barata Porque yo todas las escenas Las hago de una toma Por lo tanto Yo le ahorro tiempo A la producción Y eso es verdad Eso es verdad O sea ¿Qué quieres? Pagar 10 dólares menos Y repetir lo mismo 80 veces Y pagar en luces En no sé qué O siete clases de una vez Y no estoy Ojo No estoy hablando De mí Estoy hablando De Carmen Maura Pero es una manera De hacer las cosas En Mega Los cheques vienen Con fecha de vencimiento Los programas tienen Yo le hacía un chiste A un conductor Después Cuando ya no estuve ahí Que fui a promocionar algo Y hice uno de estos personajes Caricaturescos Que es un invento ahí Para sobrevivir En Miami Y le dije ¿Cuándo empezaste el show? Y me dice En febrero Y yo ¿Y cuándo se va del aire? Porque aquí por lo general Dura tres meses Es verdad Es que es así Y entonces imagínate Si tú no confías En lo que estás haciendo Y estás pensando Cuando estrenas algo Primero Lo que dices tú Esa costumbre De De no remodelar Es fatal De encajar A otra Una pieza nueva En un hueco Que no es No se puede No lleva la medida esa Y encima Estás esperando Un resultado De algo Que no le hiciste promoción Que no sabes vender Que no Que es de otro hueco Y lo quieres El resultado En un mes Es imposible Es imposible Y eso Yo creo que es el mal Que tiene La televisión local Pero imagínate Eso cómo se hace Cómo 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 se cambia Tendríamos que estar Ni se puede Ni lo puede cambiar uno Y hay que intentar De no sufrirlo No, 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 no Nuestra tarea no es Nuestra labor no es Pero si me preguntas Cómo se cambia Se cambia Quitando A toda esa cantidad De gente Que hay arriba Que son inútiles Que no están haciendo Lo que tienen que hacer Que están cobrando Como si estuvieran Haciendo maravillas Y no están haciendo nada Y poniendo gente Que inclusive Probablemente Cobren menos Tengan más deseos Yo creo que hay un déficit De creatividad Y dinero hay Para hacerlo En este lugar Si en algún lugar Hay dinero para hacer televisión Es aquí Pero no hay creativos O los hay Pero no están En esos lugares Claro Porque los tienen Haciendo Google Entonces Hay que Tú tienes que hacer Un equipo Alguien decía Que La clave del éxito Está en rodearte De personas Que sean mejores que uno Claro Cuando uno hace eso No hay Posibilidades O las posibilidades De equivocarte Son muy pocas O sea Yo tengo que buscar Alguien que escriba La idea que yo tengo Pero que la escriba Mejor que yo Para que a la vez El que me dirija Que yo tengo una idea Más o menos De cómo hacerlo Me dirija Me da mejor De lo que yo puedo dirigir Por lo tanto Zapatero a sus zapatos Y todo va a fluir Y todo va a fluir así Y va a congeniar Pero eso es muy difícil Porque Porque hay una falsa idea Aquí en Miami De que No, no Pero armémoslo ya Dale Pero Un segundito Vamos a cuadrar Las cosas No, no Pero el público No está preparado Para eso Aquí la gente ¿Quién dijo eso? Aquí se subestima Mucho al público ¿Quién dijo Que el público No está preparado Para eso? ¿Tú eres superior? Tú como artista Eres superior O sea Los chistes tuyos Son superiores A lo que pueda entender La gente Pues si eres tan superior Y nadie te va a entender Te vas a morir de hambre Entonces eso es una Anormalidad Yo creo que Lo primero que hay que hacer Es ponerse en los zapatos De la gente Yo Me hubiera gustado Hacer un show Que a mí me hubiera gustado Ver en mi casa En chancletas Así frente al televisor Con una lata de galletas Y un poco de mayonesa Sin pararme A lo mejor No soy capaz De hacerlo Que eso es otra cosa Pero Hay gente Para hacer eso Hay mucha gente Talentosa aquí Mucha gente talentosa Yo soñaba Con hacer un show Donde pudiera hacer Una serie Costumbrista Con actores Con tu mamá Contigo Con Albertico Y hablé con todos Por capítulos Con actores Que fueran muy simpáticas La situación Y que fueran con actores Ese era mi sueño Dentro de esa Dentro de esa historia Pero al final Nada Todo se va quedando En el camino Porque no, no, no No, no Hablemos hoy De política Pero si el programa anterior Acaba de hablar de política Y el que viene después Habla de política También vamos a hablar Sí, pero a ellos les da números Sí, pero ellos hablan de política Mijo Claro O sea Claro, ellos hacen un análisis De política Son programas de política Pero imagínense ustedes O sea, si Oscar Aza Que es un tipo genial Hace un análisis Del conflicto en Venezuela Y yo Que soy un come mierda Un neófito En la política Vengo a hablar de Venezuela Atrás la gente va a decir Pero este ¿Qué hace hablando de eso? No es un problema De que a uno no le interesa Obvio que me interesa Soy un ser humano Y no quisiera que pasaran las cosas Y tengo un criterio Y una opinión al respecto Pero no soy un especialista O para dirigirme al público De esa manera Además en continuidad Estás haciendo un programa De entretenimiento No, creo que ahí Las personas que dirigen el canal Son unos oportunistas Bueno Que quieren De lo que esté de moda Hablemos Y eso no está chévere Eso no está chévere Vuelvo y te repito Zapatero a sus zapatos Haz tú Lo que sabes hacer Tú lo que sabes hacer Y vamos a unir todo eso Y saldrá algo maravilloso Seguramente Bueno, tú además de ser Un excelente actor Eres un excelente imitador Y la pregunta es ¿Tú no has pensado En hacer un espectáculo Con todas esas imitaciones Que tú haces Que imitas a todo el mundo Y a todo el mundo Lo imitas muy bien Y lo haces muy gracioso No, yo soy Yo soy un tipo Muy desocupado De verdad Yo desayuno A las 8 de la mañana Y quedo libre Para el resto del día Entonces cuando tú tienes Todo ese tiempo libre Yo a veces estoy en mi casa Cocinando Porque me encanta cocinar Y me empiezo a reír solo Y es cualquier bodería Que se me ocurre Una estupidez De algo Por ejemplo En Cuba Yo perdí el tiempo Imitando a Mario Bermaceda Llamaba a la esposa De Mario Bermaceda Haciéndome pasar Por Mario Bermaceda Hasta que un día Se dio cuenta Y me mandó Para el carajo Que Roselena Que es mi madre También putativa Y Pero Pero claro Y lo hacía más En los momentos Más inadecuados Yo me acuerdo Que una vez Estábamos grabando Andoba Y Y los actores Claro Aquello era la delincuencia Actoral El más disciplinado Era yo Para que tengas una idea Y llegan tarde Por cualquier motivo Bueno En Cuba Tú sabes Uno llega En lo que pueda llegar Y Mario Que era el director Que es un tipo Que yo respeto mucho Profesionalmente Y que ese trabajo Sobre todo Para mí Ha sido importantísimo En mi carrera Que le guardo mucho cariño Que Mario estaba muy bravo Uy Nos podemos llevar mal Si a partir de mañana No vienen aquí Me lo dicen de una vez Lo sustituyo a todo Y me dice amigo Mira Subí Y haz el personaje mío Anda Para yo verlo de afuera Y en medio de ese Calor así Le digo Pero lo hago como tú O Mira muchacho Me agarró así Por la camisa Y me dijo Tú sabes Por qué no te hubo Todo aquí ahora mismo Porque esto Hay que estrenarlo mañana Digo Compárate No tiene sentido El humor Y me dice Ninguno Ninguno Yo creo que Eres la única persona Que voy a hacer Pero además Cómo se te ocurre O sea Yo mismo decía Cómo se te ocurre Hacer eso En ese momento O sea Por favor O sea Sentido común Y es que El sentido común Es el Menos común De los sentidos Pero bueno Me ha salido bien Yo creo que he sido Un tipo Que ha tenido La suerte Robert De Yo soy muy burlón ¿No? Tú sabes No Y Con Alexis también O sea Cuando a Alexis No le empiezan A gustar las escenas En los ensayos Cuando le empiezan a hacer así Ya le está aburrido Él hace así Ok, ok, ok Monstruo Ok, ok, ok Cuando él hace eso La escena es una mierda Entonces El día que yo se lo dije Se murió de la risa Y no me dijo nada Porque tú sabes Como para que no lo descifre Pero son muchos años ahí trabajando Entonces Ya eso era un código Ya se ponía Alguno a hacer una escena Y yo hacía así Monstruo Monstruo O sea Eso no sirve para nada Y la gente No sé He tenido la suerte De que la gente Lo admita A pesar De que De que el chiste O la O la burla Sea En un momento De cierta tensión Eso ha venido Como a A relajar Y yo creo que tiene que ver Con eso que te decía Al principio Con Con que yo hago Esos chistes Pero en el fondo Tienes esa ingenuidad O sea Aunque tenga una crítica O tenga algo La gente sabe Que es una jodedera Que no es Que no tiene un Un doble sentido Peyorativo Ni Ni jodido Ni nada Yo me burlo de todo Yo me burlo de mí O sea Yo Yo llamaba a mi padre En paz descanse Mi papá era bebedor De las buenas costumbres Y del mal rom Y yo llamaba a mi padre Y le decía Oye Burkai Por teléfono En la calle Ahí va Turcá Dicen No, Burkai Oye Turcá Tú tienes el nombre Como el artista Este Favoso Bijaír Burkai Qué clase de artista Ese muchacho Y mi papá me decía Yo soy el papá Yo también soy artista Tú eres artista Mi papá 50 años En la televisión Chicos Yo no me acuerdo de ti A mi padre Y mi papá Mío Es un come mierda Al lado Y le decían Ven para aquí Para la terminal de ómnibus Que vire Vire de Quemado de Winesh Y Pentón Te mandó una caja Con comida Pentón era un tío mío Se había muerto hace años Y mi papá no se acordaba Fíjate Y mandó un primo ¿En qué parte estás tú? Aquí Frente a la estatua La mujer en cuera Mandó un primo Eso es verdad Mandó un primo mío Con los últimos 10 pesos Que quedaban Llamé al rato Oye Burkai Ven acá chico Tú quieres que yo voy a estar Esperando aquí todo el día Oye Mira mira No me jodas más Ya fue mi sobrino allá Y ahí no hay nadie Oye ven para acá Coño Que me tengo que ir Cuelgo Y al rato llamo Y le digo Mira guardadas tardes Es de El capitán Sandoval De aquí De la estación de policía De LA y Malecón Hemos detenido un individuo Con una caja Que tiene mariscos Carne de rey Dice mi papá No no eso no es mío Eso no es mío Digo bueno Esto tiene su nombre Usted es Iván Burkai No el actor Este de la televisión Yo soy fan Es una lástima que usted Siendo una figura pública Mira papá Pero que cosa es esto Yo Cuelgo Y vuelvo Y le digo Oye me escapé de la calle Me hace falta quedarme en tu casa Y dice No 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 Para acá no venga No 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 Mira Pude salvar un pedazo de queso Y dos botellas de ron pinilla Y se hizo una pausa Dice mi papá Está bien chicos Dale ven para acá Cuando se enteró Que era yo Me dejó de hablar Un mes Y yo le decía Pero tú eres mi padre Como dice A mí no me gustan esos chistes Mijaer No me gustan esos chistes Si uno es capaz De hacerle eso Al padre de uno Tú eres un hijo de puta A lo mejor Exacto Mi mamá lo dice Mi mamá dice Tú eres un hijo de puta Y cuando yo te digo Que eres un hijo de puta Es porque me consta Pero bueno Imagínate Eso es Así es uno Brother Eso Y qué vamos a hacer No Qué vamos a hacer Aguantarte Qué vamos a hacer Hay una escena Que hicimos con Cacim En Oficialmente Gay Que Cacim me dice Lo que tenemos que hacer Es poner un negocio Y que diga Esto se va a llenar de turismo Mira Carter que dice Coño se mordió En la función Cacim Digo Cuba El paraíso De los gays De los gays Me dice Coño Tú tienes talento Para la publicidad Y se nos había olvidado El texto a los dos Y ahí Claro Eso lo salvas un día Y Alessi Esponio Dice Te queda muy chévere Lo salvaron bien Pero aprendas el texto Aprendas el texto Que no es un chistecito Pero entonces Nada Eso se me queda ahí Yo me divierto Con esas cosas Y necesito trabajar De esa manera Tú lo sabes Yo soy A veces Hay algo Hay una tensión En el equipo Están dando eso Y tú que me conoces Desde hace años Que eres un zorro Porque además Siempre me busca la mirada Como diciendo Acota algo A esta situación Esto está muy serio Y yo ¿Qué? Digo Espera un sortito Deja que salga Y ahora yo Yo remato Pero dame Dame un compás De espera Como el niño El niño malo De la ola Que todo el mundo Está esperando Que en algún momento Diga algo Pero imagínate Así No puedo ser de otra manera ¿Qué vamos a hacer? Micha En la entrevista Esa que estaba viendo También Decías Que te gustaría Volver a trabajar En el cine cubano Sí Y eso es una entrevista De hace cuatro años ¿Lograste saldar Esa deuda? No, no Creo que se va a quedar ahí Ojalá que no No, compadre A ver Cuando me refiero Al cine cubano Me gustaría trabajar Con No tiene nada que ver No lo digo Desde el punto de vista Oficialista El cine es el cine No tiene nada que ver Con Con nada Yo hice cosas Tuve la posibilidad De hacer mucho cine En Cuba Y tengo una espina Esto nunca lo he dicho Creo que fue un momento De mi vida Con unas oportunidades buenas En el que yo Estaba muy joven Tenía Mucho éxito Para lo que se puede tener En un país como Cuba Con la juventud que tenía Me hubiera gustado Tener esa oportunidad Con Con la tranquilidad Que tengo ahora Hubiera hecho las cosas mejor Yo creo A lo mejor no hubiera pasado nada Pero Tengo como una espina ahí Atravesada De De resarcir eso Me gustaría El cine Tiene una magia Que La pudo hacer Después en Colombia también Pero me gustaría Trabajar con 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 Darana Por ejemplo El de Conducta Sí, sí Con Darana Darana me quedé yo Con un gana Trabajar también Bueno, pero no No nos quedamos con ganas Porque no se ha muerto No, no, no Claro Me quedé con ganas Trabajar en un momento Y me gustaría Sí, compadre Es normal Yo creo Uno siempre Uno ve los trabajos De atrás Y uno dice Esto no lo hubiera hecho así Pero yo creo que ahí Es una manera De reconciliarse Uno ahí con uno mismo Tuve Varias oportunidades Pero eran parecidas También Tampoco me voy a llevar Tan recién Creo que es un momento Que nos tocó A ti Bueno, tú eres más joven Te tocó Un poco después Pero en el momento Que me tocó a mí La oportunidad del cine cubano Casi todas las películas Que se hacían Eran parecidas Por lo tanto Los personajes eran De cierta manera Parecidos A pesar de que Tuve oportunidades buenas Entre ciclones Es una película Que todavía la gente Te ve por la calle Y te habla De eso Y que tuvo un éxito De taquilla Eso muy chévere Pero me hubiera gustado Hacer más cosas Distintas Hacer otros personajes Y siempre he tenido Ahí como ese Esa inquietud Ojalá Ojalá pueda Lograrlo Estos tiempos Estás haciendo Has hecho De todo Estándar Radio Producción musical Cuéntame Cuéntame Sobre Esa etapa Si La radio Estuve unos meses En Radio Caracol Que es La 1260M De aquí de Miami Eso Ya no Pero tenía Mucho que ver Inicialmente Era colombiano De cierta manera Yo Me compenetraba Bien con eso Porque como viví Tantos años En Colombia Llegó un momento En Colombia Que mucha gente Pensó Que yo era de allá Lo cual para mí Es un elogio Impresionante Porque yo Al año de estar ahí Yo dije Aquí hay dos maneras De trabajar Una Que Que yo espere A que salga Un personaje cubano O medio costeño Eso Que es uno O que yo Hable como venga El cheque Y a mí me gustan Esos retos Me fui metiendo Con eso Y me tocó Hacer personaje Colombe Creo que es de los países Que más Maneras distintas De hablar Cada región Habla de una manera Distinta Es una cultura Distinta En la costa En Cali En Medellín En Bogotá Y me tocó Hacer personaje De distintas zonas Y nunca me faltó Trabajo Y le agradezco Mucho A ese país Eso Y agradezco Que la gente Piense que soy De Barranquilla O de un lugar De eso Porque quiere decir Entonces Que no me fue Tan mal Y en Caracol Pues Era un programa Que se llamaba La hora del regreso Y estuvimos Tres meses Que fue un trabajo Chévere Y yo nunca había Hecho radio Así Después eso cambió Porque le dieron Un perfil Un poco más De opinión política Y especializada Ya imagínate tú Ya cuando hay que hablar Yo soy especialista En hablar mierda No puedo Y entonces Ya no estuve más Pero el tiempo Que estuve ahí Fue muy chévere Y recuerdo también Con mucho cariño A todo el mundo Y me Le dio comer A mis hijos Ese tiempito Y Fue una experiencia Nueva Y reconfortante De verdad Así lo veo Eso Si pudieras cambiar Algo De esta ciudad Que me imagino Para bien ¿Qué sería? Si pudieras cambiar Algo De esta ciudad ¿Qué sería? Pondría la playa Aquí en el Sahue Para no tener Que ir hasta allá Porque oye Lo de los toles Ya es una cosa Ya Brutal ¿Tú te imaginas Que uno salga Del teatro Y sale en la arena? Oye Imagínate tú O sea Ya es No Yo creo Que los lugares Son Son como son Yo creo Que Como te dije Al inicio Yo Yo No renegaba Pero Siempre dije No Yo no voy a ir A vivir a Miami Y uno no conoce Y la gente te dice En otros lugares No Pero en Miami Cuidado Porque uno se pierde Uno se pierde en todos lados No se pierde en la sala De su casa Si la cabeza no está ¿Dónde tiene que estar? En la sala de tu casa Te pierdes Y te vuelves un come mierda En la sala de tu casa No hace falta ir A ningún lugar Yo no creo en eso De que Si Cuidado cuando tengas dinero Que te vuelves un come mierda Para no tuviera dinero Yo tengo clarísimo Lo que no quiero hacer Lo que quiero hacer No sé Pero lo que no quiero hacer Lo que no quiero volver a hacer Lo tengo muy claro En la vida Y Y yo soy un tipo conforme Yo Creo que Que esta ciudad Es así Y si quieres A donde fuere Haz lo que vieres Si quieres ir a otra cosa Pues vete a otro lugar Si quieres Ah pero el jamón serrano No sabe igual Claro Obvio Estamos en Miami ¿Me entiendes? Y quieres ir a comérselo allá Porque eso tiene un proceso Que cuando lo transportas Y haces Y el vino No sabe Pero bueno Tómate dos Para que tú veas Que el tercero Ya te sabe mejor Y tú dices No, no sabe tanto acorcho Porque ya Después del tercero Tú pierdes la memoria Tú dices Ah Me tomé tres Y te tomaste diez Pero no te acuerdas Yo no cambiaría Nada Si pudieras pedir algo Pediría Que hubiese Más opciones de trabajo Para los actores Compadre Para poder vivir De lo que sabemos hacer Dignamente Con tranquilidad Sin tener que despertarte Y decir Me faltan Cuatrocientos dólares Para la renta No hablo No estoy hablando De la cantidad de dinero Estoy hablando De que nuestro trabajo Sea un trabajo Ni superior Al de nadie Ni inferior Un trabajo Como el del señor Que va A la oficina El nuestro La oficina De nosotros El estudio Que tengamos un trabajo Donde podamos ir A la oficina Nuestra Y donde tú sabes Que cada quince días Te va a entrar El dinero que sea El que tú hayas pactado Pero con esa seguridad Eso es calidad de vida Y eso Es la parte Que ojalá Se pueda Solucionar Y que creo que Que nos atañe Sobre todo A los actores cubanos Es complicado Porque nos vuelve mierda Y nos vuelve mierda Sobre todo Entre nosotros mismos ¿No? Porque Cuando Tiene éxito Este o el otro La envidia sana Es chévere Yo también quisiera Hacer ¿Cómo se llamaba La serie aquella Que tú hacías Maravillosa? Aquí no hay quien viva Aquí no hay quien viva Claro Y hubiera querido ser yo Como enmienda no soy Pero te tocó a ti Me parece maravilloso Y me hubiera gustado Hacer Habana Blues Pero a mí me tocó Hacer entre ciclones Y en el momento Que yo hacía El personaje mío Entre ciclones A ti te hubiera gustado Hacer el mío Pero es que Es ley de vida No tiene Pero tú hiciste eso Y eso te permitió Hacer el otro Que te lanzó Contra el cielo En otro lugar Y que te permitió Estar donde estás hoy Y a tu mamá Y al otro Y al otro Entonces yo creo Que la falta De esas oportunidades Es lo que genera Todo eso Las bajas pasiones Esa Y es lo único Es lo único Que yo Que tengamos oportunidad Para trabajar Con una consistencia Que nos permita Vivir dignamente Nada más Yo no quiero ser millonario Yo ya soy millonario Y no lo digo Por mierda Yo soy millonario Yo vivo con la mujer Que quiero Esa mujer que yo quiero Me quiere a mí Da la vida por mí Tengo unos hijos Fuera de serie Tengo una hija Que es mejor actriz Que yo Mucho mejor Ya Te lo puedo asegurar Mucho mejor Tengo un hijo Que me dice Ese celular No tiene problema Lo que pasa Es que tú no sabes Manejar eso Y es cierto Entonces Si esa no es la felicidad Está muy cerquita Yo lo que necesito Es tener Con que pagar mi casa Sin tener Que desvelarme En la noche Pero millonario Ya yo soy Ya yo soy Yo no quiero ser Millonario de dinero Porque tengo que pagar Más taxis Tengo que volver más dinero Yo no estoy para esa locura Yo no a matemáticas Nunca me ha ido bien Yo soy de los tipos Que es el deudor Alnésico Yo llego De los taxis Y me dijo Tienes que pagar Tanto yo Yo gané todo ese dinero Que daño Y dónde está eso Ese soy yo Entonces yo Sinceramente Lo que quiero Es vivir tranquilo Y trabajar Y vivir De lo que me gusta hacer De lo que yo sé hacer No mejor que nadie Pero sí Como solo yo lo sé hacer Porque cada cual Tenemos la manera De hacer las cosas Como las sabemos hacer Y lo único Que yo le pido A Dios A los santos A Orula A Olofi A el Panteón Divino Es que Todos los días De la vida Salud Porque Uno nunca pide salud Yo tampoco la pedía Hasta el día Que te enfermas Y sabiduría Porque la sabiduría Encierra todo Para poder saber Que sí Que no Y vivir De lo que es De lo que se hace A lo mejor es un sueño Pero el día Como empecé la entrevista Que pierda eso Prefiero costarme Y no levantarme más Muchas gracias Mi hermano A ti Muchísimas gracias Por la entrevista Tú sabes que te quiero Que te respeto Te admiro Y que estoy loco Por volver a trabajar contigo Lo haremos muchas veces Muchas veces Aunque Hagamos en el teatro Como el cuento aquel En Cuba Que mi padre Tenía salida una función Y él era como El maestro en ceremonia Y decía Respetable público Y el tipo le dijo No, no Dime Oscar Dime Oscar No te preocupes Uno solo No importa Muchísimas gracias Te quiero mi hermano Y bueno Ustedes Los invito A que sigan conectados Con Sobrevivir En Miami Esto es un programa Que se transmite Todos los jueves Por el Facebook Live De Cuba En Miami Y que está patrocinado Por Jolie Plastic Ser Jolie Muchísimas gracias Y muchísimas gracias Gracias Adiós Adiós Alalala Le, 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 le